Comenzó en el Enfim Golf la final del circuito de Madrid de profesionales, que enfrentará durante dos jornadas a los 50 mejores golfistas del ranking, que tras demostrar sus méritos a lo largo de la temporada, han logrado ganarse un puesto para la final. Las primeras en tomar la salida fueron las participantes de la final femenina, donde tras el primer recorrido saltaba la sorpresa, cuando Mariana Macías tomaba las riendas del torneo, a pesar de no estar entre las favoritas. La verdad que el campo estaba en unas condiciones impresionantes, los grines, como siempre, son impresionantes, muchas caídas, ahí es donde me ha costado un poco hoy, pero bueno, al final he logrado hacer algún que otro berdy, meter algún que otro pad, y la verdad que muy muy contenta. Bueno, una final complicada, ¿no? Porque siempre las contrincantes son difíciles, sobre todo ese partido que ha salido delante vuestro, imagino que siempre da un poco de miedo, ¿no? Virginia y Carmen. Sí, la verdad que con la pegada que tienen, pues siempre no sabes por dónde te pueden salir, ¿no? Aparte, la última vez que jugué aquí, con Carmen, creo que fue en el circuito de Madrid del año pasado, que jugamos una de las pruebas normales, se hizo ocho menos, yo iba jugando con ella, la metió de todos lados, y jugó impresionante, así que sí, la verdad que son unas contrincantes bastante duras. Bueno, ¿y dónde ha encontrado con Mariana Macías la clave hoy? Hoy, en ir muy tranquila, porque como tampoco vengo muy muy entrenada, como solía entrenar antes, la verdad que he venido a divertirme, a ir golpe a golpe, a ir disfrutando del campo, y bueno, yo creo que siempre mi clave, por alguna razón, aunque no entrene, mi juego corto siempre está presente, así que debo agradecerlo a eso y al drive. ¿Has visto las banderas de hoy? Me imagino que las de mañana, para temerlas, ¿no? Hoy, la verdad que donde fallo ha sido donde las banderas estaban difíciles, porque muchas veces están colocadas en sitios cerca de pianos, que si no la botas en el lado bueno, luego te queda a lo mejor un aprox difícil o un pad muy largo, así que sí, mañana yo creo que esta noche voy a estudiarme un poco más los grines, a ver dónde tengo que pegarla. Tras ella, Virginia Espejo, Carmen Alonso, ganadora de dos pruebas y María Martín, completan por este orden la provisional del torneo. En cuanto a la versión masculina, la atención se fija sobre el duelo que desde hace algunas semanas protagonizan Carlos Balmaseda y Álvaro Salto, primero y segundo del ranking, y que hoy no pudieron rematar una vuelta que comenzó muy bien. Bueno, Carlos, por fin, eh, llegó el momento, esta gran final, primera jornada de Lenzín, un campo no nuevo, aunque sí se estrena como sede de la final, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que hemos jugado del circuito regular aquí uno, y que además lo gané, y bueno, la verdad es que se estrena como final y yo creo que es una gran sede. Oye, con ese bagaje de campeón de la prueba regular que se jugó aquí hace, bueno, dos torneos, ¿no? El último torneo del circuito. Bueno, ¿cómo has encontrado el campo hoy? ¿Alguna diferencia? ¿Te lo has encontrado como esperabas? No, está en muy buenas condiciones, bueno, banderas un poquito más difíciles quizás, y bueno, la verdad es que la vuelta ha sido, ha empezado muy bien, o sea, que la pena que, bueno, que los nueve segundos no he sabido estar al nivel, no me he encontrado muy cómodo todo el día, y a pesar de haber hecho menos cuatro por los nueve primeros, he hecho más tres por los nueve segundos, pero bueno, las espadas siguen en alto. Carlos, sigues manteniendo el liderato del circuito, un circuito que se ha convertido al final, esta final, en un duelo entre Álvaro Salto y Carlos Balmaceda. Bueno, yo creo que tienen opciones más, pero bueno, siempre los dos que estamos más cerca, primeros segundos, son los que estamos ahí con más posibilidades de llevarnos el ranking, y bueno, mañana todavía queda mucho trabajo. Álvaro ha jugado bien hoy también, ha hecho menos dos, yo menos una, o sea, que estamos ahí todavía para mañana. No se puede levantar el ojo del retrovisor, ¿no? No, no, en ningún momento, de hecho, la primera vuelta iba yo por delante, y al final, pues me ha comido el terreno, o sea, que mañana todavía queda mucho trabajo. Oye, visto el campo hoy, los greeners, bueno, ya conocidos, y las posiciones de bandera que nos han preparado, las de mañana para temblar, me imagino. Bueno, a mí no me preocupa, al contrario, prefiero que estén más bien complicadas, lo único, bueno, ha habido un par de banderas ahí que no nos hemos puesto, de acuerdo a los árbitros y nosotros, en cuántos metros había, y bueno, a mí me ha habido una que me ha costado un bogey, pero bueno, ellos son gajes del oficio, y aquí nos equivocamos todos, igual que fallo de golpes, pues le puede pasar a cualquiera. Salto, con 70 golpes, dos bajo el par del campo al calaíno, terminó en segunda posición, saliéndose del pelotón de cinco jugadores en el que acababa envuelto su compañero de partido. Oye, Álvaro, en este duelo en el que se ha convertido la gran final del circuito de Madrid entre Carlos de Balmacia y tú, a ver, probablemente un campo corto no le beneficia nada a Álvaro Salto, ¿no? Que supongo que va a buscar el colocar la bola en calle de salida para dejarse un approach más o menos sencillo y así ganar el contrincante, ¿no? En las banderas de hoy, me imagino, o por lo menos en los tis de hoy, no le beneficia nada a Álvaro. Bueno, sobre todo quizá, no miro a los demás, ¿no? Me miro un poquito mi juego, las salidas en los pares cinco, pues quizá se me hayan estrechado a mí más saliendo desde adelante en los pares cinco cortos, y bueno, he tenido que tener mucha cautela. Por suerte he conseguido hacer un par de verdis, pero justo en los otros dos pares cinco, que las salidas las han dejado atrás, pues son los dos pares cinco largos que si los hubieran puesto un poquito más cortos, como venía siendo la tónica del día, quizá hubiera podido pasar todas las trampas de arena y haber tenido un poco más de oportunidad de verde, al final un par de pares. Quizá radica un poco más en eso que en los demás hoyos, ¿no? En los pares cinco y hoy puedo decir que no estaban justo para mi juego. Oye, esta primera toma de contacto en este duelo, este mano a mano con Carlos Balmasea, bueno, ¿cómo te has encontrado? Yo bien, es una situación complicada, ¿no? Porque es un gran amigo y bueno, me lo propongo siempre como intentar ir a lo mío y después ya nos tomamos algo después. Pero bueno, hemos jugado mucho juntos. Lo divertido de Carlos y yo cuando jugamos juntos es que el juego es absolutamente diferente. Él es un mago alrededor del green y con el pad, a mí me cuesta un poco más. Quizá yo esté un poquito más a gusto desde el ti, pegándole más fuerte y quizá una bola un poco más alta tirando al green, o sea que... Juegos dispares y bueno, al final de la vuelta nos vemos y nos contamos prácticamente. Intentamos no mirarnos el uno al otro. La primera vuelta ha sido un verdadero pulso. Yo creo que ha habido un momento en que habéis sido igualados durante una buena cantidad de hoyos, hoyo arriba, hoyo abajo y recuperabais, ¿no? Ha sido bastante bonito. Sí, estaban los dos pares cinco bastante asequibles y la verdad que la primera vuelta es un poquito más sencilla que los nueve segundos, ¿no? Hemos jugado bien, hemos jugado con cautela, como os he comentado al principio, sin intentar arriesgar mucho y bueno, Carlos ha ido metiendo algún pad, yo he hecho esos verdis en esos tres hoyos y hemos tenido un pulso interesante. Bueno, ¿ya lanza por Lajos o no? Este campo está la altura. Yo mucho, yo Lajos lo tengo muy dentro en el corazón, es un campo muy técnico, quizá haya que tener un poquito más de paciencia y bueno, ahora que no juego mucho quizá sea una de las virtudes que tengo. Antes cuando jugaba mucho la perdía un poco más fácil, pero ahora como vengo con más ganas y bueno, veo que tengo pocas oportunidades de jugar, pues juego con más paciencia, más calma y quizá Lajos ajuste un poquito más a ese temperamento que tengo ahora mismo. Bueno, se nos pasará la morriña, ¿no? Se nos pasará y bueno, siempre volveremos, ¿no? Todos los niños vamos y este año me he vuelto a quitar la espinilla ganando el torneo del lunes y nada, muy contento. A falta de una jornada y a dos golpes de Álvaro Salto, Sebastián García lidera la clasificación de un torneo mucho más abierto de lo que a priori cabía esperar y que terminará decidiendo el ranking prácticamente en el último hoyo.